Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Carmen Montesino, soy directora ejecutiva del Centro Líder Educativo de la Universidad Católica del Paraíso y de CELIDER, que es un centro asociativo para el liderazgo escolar. Les doy la bienvenida al seminario Nuevas Miradas de Seguramiento de la Calidad y Evaluación de Educación. Sin duda, la pandemia ha creado muchas disrupciones en el sistema escolar y ha tenido un efecto muy negativo tanto en estudiantes como en los educadores. Sin embargo, habiendo transcurrido ya 15 meses desde que se inició todo esto, hemos comenzado a vislumbrar ciertos aprendizajes a partir de muchas innovaciones y flexibilidad con que los educadores y muchos otros actores del sistema respondieron a la emergencia que resultó la pandemia. Uno de los ámbitos en los cuales hubo irrupción, pero también hubo mucha innovación en el ámbito de aseguramiento a la calidad. Estas innovaciones surgen por una parte de las necesidades de ajustes que implicó la educación a la instancia, pero también surgen a partir de una remirada a los efectos indeseados de las prácticas que teníamos instaladas para asegurar la calidad. Hoy día lo que yo quiero hacer es invitarlos a ustedes a compartir, escuchar a nuestras panelistas y panelistas que han hecho esfuerzos importantes por entender cómo se puede ofrecer un sistema de aseguramiento a la calidad que responde tanto a las necesidades de los profesores como de los estudiantes. También en un contexto con el que vimos hoy día de incertidumbre que probablemente es un momento que se va a quedar bastante más allá en el tiempo. Nuestros panelistas no solamente identifican las limitaciones del sistema que existía, sino también de una mirada proactiva y ofrecen importantes sugerencias para repensar cómo entregamos información que el sistema necesita. Tanto los estudiantes como los profesores, como los que hacen política pública, necesitan información para poder tomar mejores decisiones. La pregunta que hoy día vamos a abordar es qué información, cómo se recoge, con quién se recoge y para qué propósito. Por lo tanto, quiero invitarlos a participar de este seminario y quiero agradecer especialmente a cada una y al panelista que nos acompaña porque fueron muy generosos en ofrecer su tiempo y compartir con ustedes su expertise. Así que que tengan una buena jornada y muchas gracias a todos de nuevo por aceptar nuestra invitación. Buenos días, mi nombre es Alejandra Misala y soy directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y del CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación, también de la Universidad de Chile. Quiero darles la bienvenida a todos y todas a este seminario internacional sobre aseguramiento de la calidad y evaluación en educación que estamos realizando en conjunto con CELIDE. Muchas gracias por estar acá. Quisiera agradecer especialmente a quienes generosamente aceptaron nuestra invitación a compartir sus experiencias. Como ya mencionó Carmen, contar con información adecuada y relevante es clave para la mejora de los sistemas educativos. Por cierto, esto requiere tener una mirada amplia de lo que entendemos por calidad de la educación. Hay evidencia robusta que el rol de los y las docentes y los factores contextuales, como por ejemplo el nivel socioeconómico de las familias, son de crucial importancia al analizar la salud, calidad y efectividad de un determinado sistema educativo. Por lo que es vital que cualquier evaluación considere esta información contextual. Pero por otro lado, hay estudios recientes que muestran que no solo los resultados cognitivos, sino también las habilidades no cognitivas de los y las estudiantes, son un muy buen predictor de su desempeño futuro. Tanto en términos de su éxito académico, su comportamiento en la sociedad y su posterior inserción en el mercado laboral. Pero no solo se trata del desempeño individual. Sin estas habilidades no cognitivas, la humanidad no va a ser capaz de abordar de manera colaborativa los desafíos y oportunidades actuales, desde el cambio climático, el comercio, las pandemias, la exclusión social y el avance de la ciencia. Pensamos que hoy, con la experiencia que estamos viviendo con la pandemia, que ya Carmen mencionó, es aún más importante conversar sobre este tema, con una mirada reflexiva, propositiva, y que nos permita efectivamente ir avanzando. Hay experiencias tanto en Chile como fuera del país que queremos compartir con ustedes. Se trata entonces de ampliar la mirada y pensar en innovaciones que permitan medir de una mejor forma lo que es relevante medir, analizando qué medir, cómo medirlo, y considerando, por cierto, distintos actores y propósitos. Siempre con el fin de tener información oportuna y relevante para tomar mejores decisiones, para que efectivamente podamos responder a los desafíos de una educación integral, inclusiva y de calidad. Voy a dejar con ustedes ahora a Xavier Dani, quien es investigador del CIAE y de CELIDE, y que está a cargo de moderar este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Carmen, por la presentación del seminario. Y muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo, de verdad, un tremendo panel. La tecnología es una de las cosas que nos ha ayudado en este tiempo, que nos permite acercarnos más y tener con mayor facilidad panelistas de este nivel. Y también tenemos dos panelistas nacionales de lujo, Daniel Rodríguez y Leonor Vara. Así que vamos a comenzar este seminario. Tenemos gente que está conectándose, mucha gente conectándose de todas partes de Chile. Así que le agradecemos también a la gente que se ha estado conectando en esta mañana. La idea es que vamos a tener 15 minutos de 5 presentaciones, cada una de 15 minutos, después de lo cual vamos a tener un espacio de preguntas que les invito desde ya a ir dejando en el chat. Vamos a ir tratando de poder que los panelistas después puedan ir contestando sus preguntas, sus dudas, sus intereses. Y vamos a partir este panel con una investigadora, Melanie Heron, que es investigadora de la Universidad de Amsterdam, es profesora de gobernanza, también es profesora honoraria de UCL, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, donde dirigió el Centro de Evaluación Escolar en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, y ha escrito extensamente sobre inspección escolar, sobre rendición de cuentas, y nos conoce, porque también ha estado previamente en Chile, así que tiene una mirada también respecto de el país, lo que hemos estado haciendo nosotros acá en Chile al respecto de la rendición de cuentas. Así que, bienvenida, Melanie, gracias, y la pantalla es tuya. Muchas gracias por la oportunidad, y es realmente un placer para mí poder estar hablando con ustedes de manera online, aunque realmente preferiría poder estar en Chile y hacer esta presentación. He estado en el país un par de veces y ha sido un placer en ambas oportunidades, poder conocer a personas del Centro de Calidad y también de otras universidades. Así es que me encantaría poder hacerlo nuevamente en el futuro, pero por ahora también es muy bueno tener la oportunidad de compartir algunos de nuestros insights acerca de todos estos temas, porque la pandemia también ha cambiado, como hacemos nuestras evaluaciones en distintos países, y al hacer esto, también la tecnología nos está ayudando bastante. Así que quisiera comenzar a establecer este escenario en términos de lo que la pandemia ha significado en todas partes del mundo en términos de cómo esto nos ha afectado en términos de las admisiones. Entonces, en las escuelas de Inglaterra también estamos estableciendo estos cinco tipos de cambios que hemos visto en distintos países alrededor del mundo y esto realmente nos ha ayudado a poder ver que la pandemia ha cerrado las escuelas y hemos tenido algunas de estas evaluaciones en distintas partes del mundo, pero hay cinco tipos de cambios que se han hecho. El primero es que los países han cancelado los exámenes finales y han generado los resultados utilizando exámenes rendidos o evaluaciones escolares. Entonces, tenemos ejemplos, porque hemos visto eso este año. Hay evaluaciones donde los profesores ya han completado con sus alumnos y los resultados de esos exámenes se utilizaron para hacer las calificaciones para los alumnos, por ejemplo. Y en la segunda categoría, donde vimos la cancelación de los exámenes y la producción de resultados utilizando estimaciones generadas por la escuela, en el Reino Unido es un ejemplo de donde se implementó esa práctica. El tercero viene de los Estados Unidos, por ejemplo, y también de Colombia, donde estos exámenes planificados estandarizados se hacen desde la casa. La cuarta categoría es lo que hemos visto en la mayoría de los países donde estos exámenes simplemente fueron pospuestos hasta que baje la tasa de contagio, como Hong Kong y China, que ellos han pospuesto sus exámenes. Y también hay una cantidad pequeña de países que no hicieron ningún tipo de cambio, que continúan con los exámenes tal como estaban, como Australia y Alemania, por ejemplo. Y especialmente, las primeras dos opciones realmente también nos ha llevado a volver a considerar quién tiene que estar a cargo de los exámenes. ¿Por qué evaluamos y por qué debemos estar involucrados en este proceso? Bueno, así es que pensamos y también me gustaría aclarar tres categorías diferentes de estas evaluaciones. Primero tenemos estas pruebas estandarizadas. Los segundos son pruebas basadas en las escuelas y luego en los profesores. Entonces tenemos aquí distintas categorías que se han estado utilizando con mucha más frecuencia que las pruebas estandarizadas. Y solamente volvemos a los profesores en las escuelas que están calificando y evaluando los avances de los alumnos. Y esto se ha hecho para todo tipo de situaciones que se han hecho al utilizar los resultados de estas evaluaciones. Porque también tenemos estos sistemas educacionales donde también se decide en poder seleccionar a los estudiantes a través de los sistemas de admisión para las escuelas o las universidades. Y lo siguiente es acerca de informar de la enseñanza y el aprendizaje. que por supuesto es uno de los puntos más importantes y también cada vez es más importante porque debemos aumentar la calidad que vemos en distintos lugares. Porque hacer una evaluación no solamente es para tomar decisiones en la escuela pero también esto permite y lo hemos visto durante la pandemia. entonces también es muy importante poder informar de la enseñanza y del aprendizaje. Y muchas veces no hemos tenido estas evaluaciones en general porque es finalmente acerca de tomar decisiones finales para poder trabajar y hacer estas tomas de decisiones con las distintas escuelas y para poder estandarizar las evaluaciones. y las consecuencias de esto es la capacidad de que los profesores necesitan evaluar y monitorear el progreso de los alumnos y esto no está lejos de cómo nosotros podemos desarrollar estas evaluaciones estandarizadas. Cuando hacemos esto y fueron canceladas las evaluaciones en el último año o dos años la falta de capacidad también ha sido un gran problema en cómo avanzamos como sistema y también los puntos de esta evaluación también ha tenido ciertas consecuencias para las escuelas o los ha sancionado por no hacerlo bien en términos de los resultados de sus alumnos más allá de informar y apoyar a los profesores y apoyar este proceso de aprendizaje. También han habido muchas investigaciones acerca de estas pruebas y consecuencias negativas acerca de tener estos enfoques que pueden ser sancionatorios y este es un estudio de los Estados Unidos donde se publicó en el año 2002 donde vemos que encuentro que esto fue bastante nuevo para mí donde indicaba cómo los profesores responden a las evaluaciones estandarizadas y también responden de manera bastante significativa y bastante positiva porque también hay algunos alumnos que necesitan cubrir ciertos materiales que realmente no entendieron muy bien o que utilizaron los resultados de esta evaluación de manera efectiva pero también tenemos una respuesta negativa en términos de que han hecho trampa han copiado también ignorado almas perdón puntos del currículum que no han tomado muy bien entonces también estas evaluaciones pueden ser utilizadas de manera positiva pero también cuando son sancionatorias también puede tener una respuesta negativa entonces también la pregunta es qué tan apropiada justas o legítimas son estas evaluaciones estandarizadas para poder informar las distintos tipos de decisiones y también al utilizar deberíamos utilizar estas pruebas estandarizadas nacionales para todas las escuelas cuando estamos haciendo un proceso de visaje y de enseñanza dentro de las salas de clases incluso deberíamos reimaginar las pruebas estandarizadas nacionales porque también tienen funciones mucho más informativas para las salas de clases también así que lo que realmente quisiera enfatizar es acerca de cómo podemos utilizar las evaluaciones para la rendición de cuentas y también cómo podemos volver a pensar las escuelas para la rendición de cuentas entonces lo que quería contarles es que en este punto esta rendición de cuentas inteligentes fue en el año 2013 Honora Neals nos habló acerca de que la rendición de cuentas necesitamos generar confianza entre las distintas partes interesadas y podemos tener una mayor rendición de cuentas sin tener que dañar el rendimiento profesional yo creo que entender eso es clave para poder repensar las evaluaciones a través de la pandemia y volver a considerar las evaluaciones habla también acerca de la inteligencia como lo que nos permite hacer una buena gobernanza y lo que no manejamos en términos de poder establecer distintos estándares pero también permitiéndoles a los gobiernos hasta cierto punto poder hacer un mejor juicio en el mejor de los intereses de sus clientes en este caso de los alumnos que están en las salas de clases y proporcionarles la capacidad y la oportunidad de lo que ella llama contarles la verdad en vez de tratar de engañarlos a través de una prueba y también este sentimiento de éxito y de fracaso esto quiere decir que este es un enfoque donde en vez de estar castigando el fracaso lo vemos desde otro enfoque y también lo que estamos dentro de este espectro de revisión de cuentas debemos tener el tiempo suficiente y la experiencia para poder generar un informe basado en la evidencia esto quiere decir que por ejemplo quienes desarrollan los las evaluaciones y los informes debemos ver cómo se debería ver realmente una educación de buena calidad entonces los profesores por ejemplo podrían utilizarlo para mejorar la enseñanza en la sala de clases entonces ese tipo de rendición de cuentas inteligente también recae en los profesores con el beneficio de los para los alumnos y esta rendición de cuentas también es para el beneficio del público más allá de los gobiernos así es que ese tipo de rendición de cuentas está basado para promover y generar confianza y esto también esta noción de este control y confianza es algo de lo que se ha estado hablando en la literatura y también en la gestión organizacional hay distintas perspectivas que se presentan en este punto hay también una perspectiva complementaria que dice que esto puede generar o reforzar uno a nosotros pero también esto es lo que la rendición de cuentas inteligentes se trata pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las instituciones donde podemos ver si es que uno realmente confía en la profesión no debería tener estos mecanismos de control porque controlarlos es redundante en la eficiencia si simplemente los dejamos que hagan su trabajo si tenemos la capacidad de hacerlo realmente no necesitamos controlar su desempeño ahora el punto final es estar en la posición de controlar la confianza como un opuesto si uno realmente controla a alguien esto realmente va en contra o infringe el principio natural de la confianza porque esto viene de una posición de falta de confianza así es que al tomar estas distintas perspectivas también tiene distintas consecuencias de cómo uno organiza su rendición de cuentas por ejemplo en la perspectiva de la sustitución también hay cosas que debemos controlar menos si es que uno toma eso en consideración por ejemplo si uno visita las buenas escuelas con menos frecuencia o quizás si uno quisiera tener un mayor monitoreo y esas escuelas aún así le sigue yendo bien entonces también podemos esto no puede ser parte del mismo tipo de sistema cuando estamos generando confianza vamos a tener por ejemplo situaciones o controles o iniciativas generadas por el estado que también puede ayudar a organizar su rendición de cuentas y también con el desarrollo de prácticas y cuando estamos tomando en consideración la rendición de cuentas inteligentes también nos puede ayudar a generar una mejor perspectiva y luego también cuando estamos trabajando para esta evaluación estandarizada entonces al diseñar un sistema como este que promueve a través del sistema educativo y también genera confianza entre los participantes clave como se ve esto es que también vamos a tener información que proviene de las evaluaciones tanto para los alumnos los estudiantes para los legisladores incluso pero también sabiendo el hecho que tenemos distintas necesidades de información los legisladores por ejemplo necesitan tener una visión general de cómo se hacen las cosas en distintos grupos escolares o en distintas regiones del país porque también su rendimiento podría variar según donde estén pero los profesores y los líderes escolares también los directivos necesitan tener estos resultados de las evaluaciones para poder entender quiénes de sus estudiantes en la sala de clases probablemente no están entendiendo bien no están aprendiendo bien o están confundiendo ciertos contenidos o probablemente tienen distintas habilidades entonces son distintos tipos de las presentaciones y de las evaluaciones ahora la rendición de cuentas inteligente también nos da otra perspectiva porque los profesores es que tenemos estos resultados de la evaluación de los profesores y no tenemos los recursos para mejorar los resultados de las pruebas o si tenemos alumnos de áreas de muy bajos ingresos con muy poca posibilidad entonces estos alumnos podrían no tener mejores buenos resultados o quizás porque la verdad es que necesitamos ambas partes para poder mejorar todo ese sistema porque aquí no es que podemos hacer responsables ciertas personas de ciertos resultados o de las condiciones en que se generan esos resultados porque también hay responsabilidades compartidas también estas evaluaciones y la rendición de cuentas puede ser compartida porque también si es que tenemos por ejemplo distintos niveles de responsabilidad tenemos grandes incentivos para poder establecer este tipo de pruebas con bajas consecuencias cuando hablamos acerca de estas mediciones también tenemos información con una base bastante los profesores también necesitan medir cuál es su rendimiento creo que también la pandemia ha aumentado la necesidad de tener este tipo de rendición de cuentas inteligentes estas son algunas de las directrices en las que podemos pensar en términos de las evaluaciones y del sistema de evaluaciones así es que eso sería de mi parte y estoy feliz de responder alguna pregunta si es que la hay y espero que haya podido expresarme de manera clara y que haya podido seguir mi charla muchas gracias Melanie por tu presentación nos deja desde ya algunas lecciones cómo hacer un sistema de o cómo avanzar a hacer un sistema de rendición de cuentas inteligente que promueve y genera confianza que entrega información pero que no daña el desempeño profesional de los docentes y de las escuelas y la invitación a reimaginar las pruebas nacionales en este nuevo contexto de manera que sean informativas pero también sean útiles y para el mejoramiento de las escuelas y la confianza en el sistema escolar así que muchas gracias por tu presentación recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de manera de poder tener un espacio de preguntas hacia el final de las cinco presentaciones y ahora vamos a tener una segunda presentación nuestra segunda invitada Joanne Baird ella es directora del departamento de evaluación educacional de la universidad de Oxford fue previamente también investigadora y responsable del establecimiento de normas de los exámenes nacionales en exámenes públicos en Inglaterra su investigación se centra en temas que tienen que ver con por supuesto evaluación y aprendizaje estándares pero también sistemas de evaluación ella fue también presidenta de la asociación de evaluación educacional europea entre el 2013 y el 2015 y ha asesorado a distintas instituciones nacionales en Inglaterra y en otros países incluida también la OSD así que muchas gracias por compartir por tu tiempo Joe y que adelante la pantalla es tuya para tu presentación muchas gracias muchas gracias quisiera confirmar que pueden ver mi pantalla y escucharme bien muchas gracias por invitarnos a este panel tan interesante de discusión aquí en medio de la pandemia una de las cosas interesantes que creo que hemos tenido es que hemos tendido a reflexionar porque tantas cosas han cambiado para nosotros cierto cosas que pensamos que serían imposibles antes y las personas de distintos espectros o distintos lados de lo que es político han pensado que es imposible hacer exámenes o distintas cosas y obtener ciertas calificaciones para niños alrededor del mundo cierto y aún así estamos acá independiente de lo variado de nuestros contextos y mi presentación sigue un poco a la de Melanis tuvimos un proyecto en conjunto hace algunos años hablando justamente de rendición de cuentas inteligentes y formas diferentes y por supuesto tomando en cuenta distintos países y en una edición especial de una revista cierto del cambio educacional o voy a enfocarme en un aspecto de esto que trabajé junto a mis colectores una de las razones que iniciamos este proyecto fue que sentimos que el asunto de la rendición de cuentas inteligente era muy generaba mucha discusión cierto era muy provocadora cierto y muy interesante y necesitábamos considerar este término y ver cuál era su significado para nosotros así que como ya hemos visto Melanie ha expandido cierto el término así que yo quisiera como dar un paso hacia atrás un poquito solo para recordarnos cierto respecto de evaluación y la rendición de cuentas y por qué estamos donde estamos así que en un aspecto o en primer lugar cierto la datificación cierto o la los datos cierto de la sociedad se han vuelto bastante prevalentes e importantes eso significa que estamos siendo gobernados por números y todo lo que es cierto estadística pero podemos retroceder un poco porque podemos ver por ejemplo en las sociedades comunistas todo lo que es el establecimiento de objetivos cierto y la gestión a través del monitoreo realmente fue parte de la estructura gubernamental así que podemos mirar cierto esas experiencias en países comunistas así que la datificación se ha vuelto muy importante cierto en la evaluación porque es parte de cómo gobernamos cierto o la gobernanza cierto de los sistemas de educación así que el el término para esto es nueva gestión pública entonces que hace que los los profesionales rindan cuentas que se establezcan objetivos y lo que es el seguimiento o el monitoreo del proceso y esto redunda en lo que es una sociedad de auditoría cierto y también la visión del neoliberalismo me imagino que todo está muy familiarizados con la definición del neoliberalismo básicamente es cierto de libre mercado cierto en este caso en un contexto de educación cierto y hay sociedades cierto donde tienen todo esto provisto por el estado habla de cierto todas estas nociones del libre mercado y la competencia cierto que van a mejorar ciertas las condiciones humanas mucho de lo que pensamos del neoliberalismo un éxito de este enfoque muy destacable cierto ha sido el buscar otras formas de pensamiento buscar alternativas ciertas al neoliberalismo así que por eso que nos involucramos en este proyecto de rendición de cuentas inteligentes cuáles son las formas alternativas de pensar respecto de esto y que lo que queremos que suceda con nuestro sistema de educación con los problemas cierto pero para recordarnos de algunos de estos problemas en el 2008 estuvo este desplome financiero y fue una indicación clara de los problemas del neoliberalismo que causa el neoliberalismo y todo lo cierto aquí podemos ver un poco un diagrama cierto o un resumen de todos los asuntos que produjo cierto el neoliberalismo si no pensamos que el neoliberalismo es un problema no estoy segura cierto de que estamos lo que vemos aquí por ejemplo la desregularización cierto del mercado libre entre comillas cierto privatización cierto de los servicios estatales cierto que fueron privatizados estos servicios así que hubo cambios cierto en las instituciones que normalmente estamos funcionando cierto no voy a hacer toda esta lista ustedes están muy familiarizados con esto pero están familiarizados con los cambios que hemos visto cierto en el mercado así que a través de esto cierto una competencia cierto desatada y feroz cierto estos estos aspectos aún están siendo empujados cierto promulgidos cierto en la educación en muchos lugares y aunque claramente estamos viendo cambios en este sistema así que a través cierto de esta promoción digamos del liberalismo ahí hemos llegado a este concepto cierto de la performatividad así que cuando establecemos estos objetivos y buscamos cierto que sean cierto cumplidos cierto michael power cierto habló de esto en la sociedad de auditoría cierto y los rituales de verificación respecto de este concepto de tener que verificar al otro y respecto de los objetivos que son establecidos y por supuesto es una destrucción cierto del alma cierto así que hay muchos efectos cierto no deseados con respecto a esto este asunto de la performatividad cierto tenemos sencillamente que tenemos esta cultura cierto donde sencillamente actuamos casi por osmosis cierto así que sabemos bien cuáles son las consecuencias de esta perspectiva de la educación cuando usamos este sistema cierto de monitoreo donde enseñamos cierto para lo que es la prueba y no una educación amplia cierto usamos la profundización cierto más que una comprensión amplia de la materia y todo esto lo que hace es que produce que los profesionales se desconecten no estén desinvolucrados en cierta medida les hace les hace tomar una postura cínica cierto de la práctica profesional que tienen y como Melanie estaba indicando lo que hace cierto con respecto a los exámenes cierto es que finalmente lo que hace es que perjudica la capacidad profesional cierto lo vuelve algo como centralizado y se lleva un poco la individualidad del profesor y cada cierto también en el fondo ignora un poco la capacidad profesional para establecer su propia agenda y también por supuesto afecta la forma en que los estudiantes ven el aprendizaje el centro de modelamiento multinivel de la universidad de bristol entonces ha trabajado ya por un par de décadas ya cierto tratando de trabajar en lo que significa el desempeño cierto de las escuelas y una de las cosas más importantes respecto de esto lo que ha mostrado es que es que cuando tomas en consideración cierto el antecedente socioeconómico por ejemplo de los alumnos básicamente hay muy pocos déficit o diferencias cierto estadísticas en el rendimiento escolar entre las escuelas mismas entonces es muy interesante tomar en cuenta los distintos contextos que los estudiantes tienen entonces difícil argumentar de que estamos monitoreando cierto monitorearse toda la enseñanza en las escuelas y es difícil hacer el argumento entonces de que si fuésemos a otra escuela esto no sería un asunto un problema las escuelas las escuelas cuando están decidiendo por ejemplo a qué escuela vas a enviar a tu hijo cierto vas a tomar en cuenta cierto el factor de los resultados de las pruebas estandarizadas sabemos desde muchos estudios internacionales que que la diferencia no está a nivel de la escuela y que en realidad lo que sucede es a nivel el cambio en realidad sucede a nivel de la sala de clases son ellos los que tienen cierto donde se encuentran con las mayores diferencias y si volvemos al razonamiento que está detrás la lógica que está detrás de esto de esta de este establecimiento cierto de mercado y competencia entre las escuelas como si estuvieran produciendo solamente ciertos resultados esto es es un un elemento muy interesante o extraño cierto de las escuelas y que tiene resultados bien distintos ciertos no positivos como Melanie estaba mencionando O'Neill ha comenzado cierta reflexión respecto de lo que es la rendición de cuentas inteligente y un pensamiento es que es que no cambia cierto los supuestos ciertos objecentes del neoliberalismo vemos cierto que la toma de decisiones cierto usando la literatura de condición de cuentas inteligentes pero pienso que es bastante difícil ver es bien difícil ver cómo podríamos lograr este cambio cierto si seguimos trabajando con los principios del neoliberalismo así que lo que mencioné es que teníamos un proyecto en rendición de cuentas inteligente y que teníamos distintas formas cierto de capital cierto y esta lógica cierto de rendición de cuentas así que tenemos el capital humano y que está asociado por supuesto al neoliberalismo que tiene que ver con una elección racional cierto de tomar opciones la educación cierto como una fuente de desarrollo económico que ese es básicamente el propósito central de la educación cierto y que la idea detrás cierto de este capital humano es que los humanos cierto maximizan cierto el interés cierto sus propios intereses cierto y esto creo que bastante interesante o útil es que aquí ya está viendo distintas ideas respecto de qué tipo de forma cierto de capital estaríamos interesados en buscar o en investigar y en desarrollar el otro capital que tenemos es el capital social y que está basado en la estructura cierto en las relaciones entre las personas cierto bajo un sistema como esto la rendición de cuentas está basada en las relaciones así que las restricciones y las oportunidades cierto dependen un poco de la posición social cierto y el capital social otros han introducido cierto a la literatura ideas cierto también del capital profesional y a pesar de que es una idea importante nuevamente tenemos que trabajar en cómo realmente vamos a desarrollar o vamos a trabajar un sistema que desarrolla un capital eficiente cierto y que suple la necesidad de los sistemas educativos y nuevamente cierto bueno en este caso el capital profesional tiene que ver con la experiencia pedagógica cierto y con el conocimiento disciplinar también lo que es la gestión estos son tipos de experticia que los profesores o los profesionales pueden hacer y en términos de rendición de cuentas en términos de capital o el desarrollo de capital profesional puede ser útil cierto para monitorear y decisiones que puedan tomar cierto en términos de política o el gobierno como Melanie nos mencionaba ahora hay muchas preguntas respecto de cómo la rendición de cuentas o la lógica de la rendición de cuentas podría ser aceptable cierto a través del en el espectro digamos político porque hay muchos problemas y argumentos respecto de esto así que aquellos con una perspectiva neoliberal tienen ciertos problemas con una desconfianza con la profesión y está todo relacionado con esto la falta de confianza en la profesión y surgen todas estas preguntas pero las ventajas podrían ser enormes porque podrían desarrollar cierto capital profesional más allá de la competencia cierto y que se produzca esta desconexión cierto de la profesión y permitiría mejoras en el sistema con estos elementos y con esto voy a terminar muchas gracias por escuchar muchas gracias Joan por tu presentación nos recuerda respecto de el capital profesional y la importancia de desarrollar el capital profesional y cómo los sistemas de evaluación y de rendición de cuentas ayudan o no al desarrollo de ese capital profesional que es fundamental para el desarrollo de los sistemas escolares y de la experiencia educativa de los estudiantes en el aula muchas gracias nuevamente Joan por tu presentación por tu tiempo y nuestra siguiente invitada es Louise Hayward ella es profesora de evaluación educacional e innovación de la universidad de Glasgow fue miembro del renombrado grupo de reforma educativa del currículum de la evaluación y la pedagogía ha trabajado en temas que tienen que ver con currículum con evaluación con evaluación formativa y su relación con la justicia social y ha asesorado también a distintas instituciones en Reino Unido y en otros en otros países en temas de currículum y evaluación bienvenida la pantalla bueno ya es tuya ya te la has tomado muchas gracias quería confirmar que todos me pueden escuchar perfectamente muchas gracias bueno muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algunos de mis pensamientos con ustedes y yo también quería tomar algunos puntos de las presentaciones de Melanie y de Joan quería hablarles acerca del contexto de Escocia el país que está tratando de cambiar el enfoque a una forma mucho más inteligente de rendición de cuenta pero también estamos enfrentando algunos desafíos muy importantes y lo que yo quiero decir con esto es que este cambio no es simplemente el cambiar políticas sino que también prestar atención a lo que nosotros podemos entender en las investigaciones en términos de los procesos de cambio porque lo que estamos tratando de hablar aquí es fundamentalmente un cambio cultural así que más allá de aprenderte sistemas y de pensar acerca de los movimientos de los juicios a progresión entonces en esta presentación quiero tomar este enfoque de esta política lenta porque queremos ver acerca de aseguramiento de la calidad porque evaluar y algunos de los puntos claves que es la relación entre el juicio y el aprendizaje a nivel del sistema y esto se relaciona a poder cambiar la cultura ¿cómo se ve más allá de enfocarse en el juicio y en la categorización porque estamos hablando acerca de la progresión en el aprendizaje a nivel de los individuos de las personas del sistema y también pienso acerca del proceso de comenzar con ese tipo de viaje si comenzamos a ver por qué asegurar la calidad y por qué evaluar este es un extracto de la Unión Europea y nos aconsejas acerca del aseguramiento de la calidad porque creemos que es importante y dentro de este texto podemos ver algunos puntos que llaman la atención hablamos acerca de mejorar la calidad pero también de mantener la calidad tiene que ver acerca de apoyar las autorizaciones de las escuelas pero también acerca de la evaluación de los profesores y de los líderes escolares el punto que también quiero destacar es que esto está basado nuestras políticas existentes y entonces cómo funcionan estas prácticas bueno aquí tenemos algunas imágenes de Escocia estas son las imágenes que podemos ver de Escocia como país y la atención y cuál es la realidad de Escocia que es mucho más compleja aquí tenemos estas otras imágenes donde la pobreza es algo muy importante y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando que son muy significativos en términos de la visión de la rendición de cuentas es que la política de Escocia es bastante ilustrada la autoevaluación está en el corazón del proceso la inspección es un proceso no tanto de juicio pero también los inspectores escolares entran a las escuelas para moderar sus propias autoevaluaciones dentro de las escuelas entonces con esto podemos identificar prioridades para desarrollo y mejora y la rendición de cuentas de Escocia también fue mejor descrito como un marco de mejora nacional entonces la intención de esto a través de este marco es la progresión más que juicio las evidencias que se han recopilado tienen que ver para poder informar el progreso y el desarrollo más allá de categorizar y juzgar a las escuelas y ahora si vemos este círculo también nos dan las prioridades que han sido identificadas para poder apoyar este proceso de mejora a través del progreso el liderazgo escolar el profesionalismo de los de los profesores el involucramiento parental evaluación del progreso de los niños mejora de las escuelas e información de rendimiento también esto va desde el niño a los padres de la escuela a la localidad y a nivel nacional si es que vemos una parte de esto para poder ver cómo se ve la práctica si vemos las mejoras escolares esto se define como la calidad general de la educación proporcionada por cada escuela de escoccia y también tiene que ver con utilizar la evidencia para mejorar o impulsar las mejoras entonces ¿qué tipo de evidencias se recolectan? ¿qué nos dicen las evidencias? bueno la evidencia se recopila de manera cuantitativa a través de las inspecciones escolares y podemos ver cosas como por ejemplo 91 escuelas fueron inspeccionadas a través de esta muestra y el 88 fueron evaluadas como nivel satisfactorio o mejor que eso y también el cualitativo podemos ver que en todas las escuelas primarias los maestros tienen más confianza al utilizar los resultados de las evaluaciones para implementar intervenciones para aumentar el rendimiento de grupos de niños en las escuelas secundarias también existen posibilidades para que los profesores tengan estrategia más clara para identificar las flechas o los logros y el éxito en esto entonces también podemos ver las acciones que se pueden tomar y el enfoque tiene que ver con esta idea de progresión la siguiente parte de este marco de mejoramiento es tomar estas nuevas mejores y las acciones de recuperamiento para el año venidero entonces queremos identificar una parte que tiene tiene que ver con el e-learning y los planes para mejorar la calidad del acceso a ello para todos y también se refleja bastante en las zonas más pobres porque hay niños que tienen menores calidad de interacción en las escuelas con otros a través de la tecnología los segundos son los derechos de niños y los planes para involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y estrategias y luego el desarrollo de la capacidad de establecer una base de datos a nivel nacional entonces podemos ver cómo esto se desarrolla y las ideas las evidencias que se han utilizado que se establecen para las mejores entonces esto puede ser bastante interesante y estas son las perspectivas de las políticas ahora lo que queremos ver ahora es la idea de cómo la rendición de cuentas se percibe a través de la realidad de las distintas escuelas en Escocia y esto ya es distinto lo que podemos ver es que hay distintos tipos de escuelas con ligas y también con exámenes esto no son cosas creadas por el gobierno sino que por los medios de comunicación por los periódicos entonces uno de los grandes periódicos en Escocia establece el ranking de las escuelas secundarias y también nos dice cuáles son las principales escuelas con mejor rendimiento y como decía Joan este tipo de evidencia nos da mucha más información acerca de las circunstancias socioeconómicas de las escuelas de lo que habla realmente de la calidad de las escuelas y un director de escuela John Rogers ha sido el director en Burness y frecuentemente fue citado en un periódico y dice este tiempo ya de lidiar con con toda eliminar de raíz todas estas tablas de ranking escolares porque esto también es bastante moledor y bastante injusto con nuestros excelentes profesores el el desafío va mucho más allá es acerca de va más allá de la política de la práctica hay que hacer un cambio cultural entonces cambiar desde el juicio a la progresión esto es lo correcto que debemos hacer es correcto que cada persona joven en nuestra sociedad tenga una oportunidad justa pero esto no es posible si se considera como una cuestión de política o incluso una política puesta en práctica porque el cambio es cultural esto cambia las actitudes de nuestros estudiantes de los padres de los maestros las escuelas los sistemas educativos las comunidades los medios de comunicación entonces tenemos que establecer un diseño que involucre la investigación y lo que tenga que ver con la evaluación y con este proceso de cambio así que este cambio cultural del juicio a la progresión también se discutió hace unos años atrás en Escocia y vimos la innovación cómo se percibía estos cambios culturales qué era lo que importaba y en el diseño de estos procesos de cambio hay tres cosas que parecieron ser lo más importante lo primero es que el cambio tiene que ganarse los corazones y las mentes porque cuando hablamos de la integridad educacional la razón del cambio es acerca de mejorar la enseñanza y que esto también haga una diferencia en la calidad del aprendizaje lo siguiente es la integridad personal y profesional se alinea con lo que le importa a cada una de las personas al maestro al director al legislador a las economías y los participantes que tengan rolos importantes en la construcción de ideas más allá de ser receptores pasivos de todas estas políticas entonces la integridad sistémica también es importante para poder hacer estos cambios donde el sistema tenga este cambio sistémico porque también tiene que haber una coherencia en el desarrollo a todos los niveles de este sistema entonces tenemos que ir en la misma dirección en todas las comunidades tienen que compartir una misma visión por lo tanto el inspector escolar que va a las escuelas también debería estar revisando los tipos de evidencia y de comportamientos que los que se han estado discutiendo nuestros distintos enfoques para la evaluación y la rendición de cuentas bien este modelo de integridad del cambio en las distintas comunidades no es como a uno le gustaría que fuera pero estamos viviendo la forma que es y hay que reconocer que todos trabajando en conjunto cada parte tiene un rol importante que jugar y todos estamos contribuyendo al desarrollo de una visión compartida que es fundamental para ofrecerle a todos los jóvenes una mejor oportunidad en la vida y con esto me despido muchísimas gracias por su atención muchas gracias Luis por tu presentación nos hace una invitación a un cambio cultural no solo político o de política y técnico un cambio cultural desde el juicio desde la categorización más bien poner el foco en la progresión la progresión de lo que va sucediendo en el aprendizaje en la escuela y cómo es necesario esta visión compartida entre investigadores escuelas docentes directivos y otros y otros actores del sistema escolar para poder seguir avanzando la próxima presentación es alguien de la casa Leonor Vara directora del DEMRE que ha estado muy involucrada por supuesto en los cambios que se han estado dando y que van a seguir sucediendo respecto a nuestras pruebas de admisión universitaria ella tiene una larga trayectoria en la universidad de Chile es investigadora también del CIAE así que es como una vuelta a la casa después de que ha estado varios años en el en el DEMRE así que bienvenida nuevamente aunque sea online esta vez y no presencial pero bienvenida y adelante con tu presentación muchas gracias Javier muchas gracias Carmen el centro de líderes educativos Alejandra Misala la directora del CIAE del Instituto de Educación y a las panelistas que me antecedieron que fueron estupendas realmente voy a buscar mi presentación para compartirla ahí está lo mío un poco distinto pensaba yo pero ahora encontré tantos puntos comunes que ¿qué pasó? no está mi presentación un líder en el cuadrante mágico que apreté algo mal perdón perdón de nuevo yo tengo el PPT yo sé que el PPT es ¿qué pasó entre medio? no sé ahora sí si comparte Leonor si la pantalla completa para que lo veamos mejor en tu presentación eso estoy haciendo eso solo que se demora ya lo mío es un poco distinto aparentemente porque se trata de la admisión las pruebas de admisión pruebas estandarizadas de muy altas consecuencias pero que no están directamente vinculadas con el aseguramiento de la calidad sin embargo encontré en las presentaciones previas especialmente en la última muchas gracias Luis porque realmente el tema cultural por ejemplo en este caso es muy relevante más que en otros países yo organicé esto de una manera bien sintética primero ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que está cambiando? ¿hacia dónde vamos? y lo que más me interesa es la invitación acerca de lo que necesitamos discutir que falta mucho trabajo ahí que hacer ¿ustedes lo ven bien? porque yo veo una franja que cubre la mitad de mi ya lo envían perfecto la mitad de mi pantalla lo que teníamos teníamos por largos 18 años tuvimos una prueba que se originó en un momento muy distinto de la historia de Chile fue en realidad en respuesta a una fue originar una necesidad de evaluar la implementación de una gran reforma curricular que en realidad fue una reforma icónica de la vuelta a la democracia y eso hizo que realmente fuera bajo mucha presión con mucha ilusión y nos hizo pasar por alto cosas importantes y que las críticas también se desecharan como que fueran críticas políticas y hasta el día de hoy hay pasiones involucradas en el rechazo y en la defensa de esta prueba que se llamaba prueba de selección universitaria la PSU en el año 2019 en la explosión social el rechazo a la PSU fue uno de los una de las reivindicaciones importantes y tuvimos consecuencias realmente terribles en la aplicación de la prueba bajo grandes protestas en un abierto sabotaje que lo hizo realmente muy difícil y que ha hecho que acumulemos varios años anormales en la aplicación de la prueba primero por el estallido social y luego por la pandemia entonces lo que teníamos era cuatro pruebas que evaluaban cobertura curricular por ejemplo la prueba de matemáticas la precibida de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios así de de seco era grandes brechas socioeconómicas a pesar de que en el origen de la PCU existió la ilusión de que disminuiría brechas socioeconómicas que tenía la prueba anterior sin embargo aumentó aumentó porque efectivamente es una idea razonable que si uno evalúa el currículum que es lo que el Estado provee a todos los estudiantes debería uno tener una evaluación más justa y más igualitaria pero Chile tiene una educación terriblemente heterogénea las oportunidades educativas de nuestros niños y jóvenes son absolutamente distintas y muy dependientes de la situación socioeconómica después teníamos que habían críticas particulares a varias de esas pruebas la prueba de matemáticas por ejemplo una distribución muy asimétrica de resultados que produce deformaciones graves que las voy a mostrar en otra lámina la prueba de lenguaje y comunicación incluía una parte de evaluación indirecta de la escritura con preguntas de selección múltiple que no solo son raras desde un punto de vista técnico sino que además aumentaban la brecha socioeconómica la PCU de ciencia es una prueba que se forma de un módulo común que tiene 54 preguntas 18 de biología 18 de física 18 de química y luego un módulo electivo que los estudiantes pueden decidir que tiene 26 preguntas si serán de biología física o química y se entrega un solo contacto que es de ciencia que no distingue cuál módulo electivo o sea realmente esa prueba ha sido cuestionada también técnicamente como una prueba que claramente no responde a un constructo es una prueba extraña esta es la distribución que tenía la PCU de matemáticas abajo en el eje horizontal se ve el número de preguntas era una prueba que tenía 80 preguntas pero solo 75 operativas y entonces cada columna es la cantidad de personas que tienen esa cantidad de respuesta correcta va por lo tanto de 0 a 75 y ustedes pueden ver dónde se concentra la mayor cantidad de personas con cuántas respuestas correctas y se darán cuenta que más o menos en torno a 15 preguntas está la moda está el lugar más alto de esa columna 15 preguntas eran 75 preguntas de 5 alternativas si uno responde todo al azar la esperanza es que uno tenga un quinto de las respuestas correctas y un quinto de 75 es 15 es decir nosotros teníamos con esa prueba que gran parte de los resultados que entregamos en realidad no sabíamos lo que significaba porque no se podían distinguir del azar esas 15 preguntas correctas pueden ser azarosas o puede ser que sabían correctamente esos contenidos y después si uno mira el gráfico de la derecha lo que teníamos ahí era con distintos colores el desempeño de los estudiantes de distintos que provenían de distintos colegios en azul abajo que casi no se ve están los que provienen de los colegios particulares pagados en rojo una distribución que se ve muy parecida a la que está en el gráfico a la izquierda son los particulares subvencionados y en verde los que vienen de los colegios públicos o municipales en esa época y está claro que esa está aún más cargada hacia la izquierda hacia el nivel más bajo de respuestas correctas lo más escandaloso del segundo gráfico es cómo se distribuye la cantidad de respuestas correctas entre los alumnos de los colegios particulares pagados de los colegios a los que acceden las personas de nivel socioeconómico más alto no parece una distribución razonable parece más bien algo como que refleja una preparación para el test esa era la situación de la prueba que teníamos y hubo un cambio en la gobernanza del sistema antes hacíamos estas pruebas por encargo del consejo de rectores a partir del año pasado se hacen para un comité de acceso que está en el ministerio de educación en una nueva subsecretaría de educación superior con un consejo formado un comité formado por siete rectores y el subsecretario este cambio de gobernanza efectivamente movilizó muchos cambios que se habían aprobado antes del estallido social y no se quisieron comunicar porque dijeron los postulantes se van a confundir porque estábamos igual cerca de la aplicación de la prueba se van a confundir entre lo que es de este año y lo que es para el futuro así que esperaremos que se rinda la prueba vino el estallido social y la prueba se postergó tres veces se aplicó después tres veces para poder cubrir a toda esta población que está puesta y los cambios se anunciaron después y muchas personas pensaron que era una respuesta a la presión social yo creo que la presión social sí nos ha ayudado a ampliar las discusiones a que más personas más periodistas más actores sociales participen en las discusiones lo que es muy bueno y tiene que ver con el cambio cultural que necesitamos yo puse eso para tener una idea de hecho un gráfico antiguo dice son 180 sedes no hoy día son 184 sedes y en ese tiempo eran menos de 40 universidades hoy día son 45 5 universidades es un sistema realmente por lo menos una logística muy compleja y ha sido increíble que lo hayamos podido hacer en estos dos últimos años en las condiciones que tenemos las pruebas de transición estos cambios además se originan en una iniciativa muy importante en la anterior gobernanza que creó un comité de expertas que realmente propuso cosas extraordinariamente importantes y en ese comité que era primero de expertos pero después de la de expertas cuando participaban solo cuatro mujeres ellas fueron las que firmaron estas recomendaciones que son hasta el día de hoy muy inspiradoras trabajaron durante largo tiempo y de manera muy responsable y ahí está Alejandra Misala así que aprovecho de agradecer por ese trabajo que hasta el día de hoy produce beneficio y que es muy inspirador entonces cambiaron las pruebas de acuerdo a la recomendación de las expertas se eliminó de la prueba de lenguaje la parte que medía indirectamente la escritura tenemos una prueba de comprensión lectora y en matemáticas vamos a tener dos pruebas de matemáticas se va a avanzar se está avanzando en la incorporación de evaluación de competencia de a poco porque hay que anunciar hay que mostrar mostramos ejemplos a los postulantes desde el año pasado en mayo estamos publicando preguntas de nuevo tipo la llamamos y fue una invitación bien poderosa en realidad que me gustaría contarles un poco pero lo más importante para efectos o sea lo más importante desde el punto de vista de los efectos más o menos inmediatos fue la drástica reducción de contenidos que se evalúan de alguna manera la principal crítica a la PSU que tenía que ver con su expansión de las brechas socioeconómicas tenían que ver con esa cobertura curricular nosotros sabíamos que había un sector de la población a los que estábamos preguntando por materias a las que no habían tenido ni una oportunidad de aprender y eso claro es una injusticia muy grande dentro de los estándares de evaluación lo primero que se dice no hagas eso pero no es solo por una injusticia hacia las personas sino que también porque deteriora como vimos en la prueba matemática la precisión de la prueba si le preguntamos a la gente lo que no tuvo la oportunidad de aprender no tenemos idea si lo que responde es porque no tiene la suficiente habilidad o porque no tuvo la oportunidad de aprender y perdemos la precisión no sabemos interpretar los puntajes más bajos no tenemos cómo interpretarlos y además queríamos evaluar competencias y si queremos evaluar competencias tenemos que preguntar porque las competencias son esta integración de contenidos y habilidades para aplicar para resolver problemas necesitamos estar seguros que esos contenidos que están vinculados a estas habilidades que queremos evaluar y que son focos del currículum hayan sido enseñados hayan tenido la oportunidad de aprender entonces esa drástica reducción de contenido pienso que es lo que más influyó en que a pesar de la pandemia no aumentara las brechas y al revés se redujeron levemente en la última prueba ya dije van a haber dos pruebas de matemáticas de manera de poder cubrir las dos distintas necesidades para seleccionar etcétera ya mi punto y todo mi interés en esta prácticamente en todas los seminarios las charlas las reuniones a las que voy últimamente lo que considero que es el nivel de análisis es lo que estamos más pobres es como usamos las pruebas y ahí de alguna manera se ha avanzado menos bueno había mucho que cambiar que reflexionar etcétera y el comité de expertas funcionó ese año eso debe haber sido unos 10 meses luego pasaron otro tiempo contándonos lo que habían hecho y cambió el sistema y no ha habido esperamos que pronto haya otro comité una segunda versión de este comité de expertas porque tenemos temas muy delicados la usamos bueno tenemos un sistema centralizado donde que tiene reglas comunes y es un sistema selectivo en este sistema selectivo que se creó hace muchos años cuando efectivamente teníamos muy pocas universidades y era esencialmente selectivo pero hoy día sabemos que ha disminuido la matrícula universitaria y que no se llenan las vacantes y que si dejamos mucha gente afuera y la dejamos afuera en general porque no cumplen las condiciones de habilitación estas reglas para poder postular y uno se pregunta si estamos seguros de que esas personas que dejamos fuera que cerramos la puerta era porque efectivamente no podían realizar esos estudios universitarios con éxito y la respuesta obviamente no no lo sabemos ese es el problema no lo sabemos no lo hemos estudiado no no hemos tenido unos análisis tan finos este sistema centralizado que usa estas pruebas las usa de dos maneras la usa como una condición de habilitación para poder postular a las universidades del sistema y eso es que hay que tener 450 puntos promedio las dos pruebas obligatorias en una escala donde se han normalizado los puntajes que están en 500 la media que se pone a la fuerza normalizando esos puntajes y el año pasado se agregó una condición que es bastante más razonable porque uno eso sí sabe lo que significa 450 puntos no sabe lo que significa o que estén en el 10% superior de las notas de su colegio de egreso eso a uno le dice algo y eso es condición para postular no tiene nada que ver con el ordenamiento porque las pruebas se usan para seleccionar y seleccionar significa que seleccionar es lo que se hace cuando uno tiene problemas que tiene más postulantes que vacantes y por lo tanto tiene que dejar entrar solo algunos de ellos que tienen que sacar un número para ponerse en esta fila que en algún momento se van a agotar las entradas y hasta ahí se corta y ese número se hace con los puntajes de estas pruebas promediados en unos promedios ponderados con unos puntajes asociados a las notas y unos puntajes asociados al ranking de notas ya es extraño que promediemos eso de hecho a las pruebas se les exige que tengan una relación que el que está más adelante que tiene un puntaje mayor tenga una probabilidad más alta de que le vaya bien a la universidad que el que tiene un puntaje menor a nadie se le podría ocurrir que el que tiene un 6.5 en un colegio tiene una probabilidad mayor que le vaya bien que a otro que tiene un 6 en otro colegio porque las notas no significan lo mismo en distintos colegios entonces de alguna manera ese promedio ya es raro bueno y tiene también malos usos como el uso para becas y beneficios lo que es un uso muy espurio bueno el hecho es que hay otras condiciones también bonitas que se usan en las pruebas que es para postular a las carreras de pedagogía que dice o está en el percentil 50 o superior en las pruebas obligatorias o está en el 30% superior de las notas de egreso de su colegio de egreso o ha seguido unos programas previos es decir se reconoce una trayectoria previa también o una motivación un compromiso con la pedagogía entonces hay en el sistema ya luces de algo nosotros a partir del año pasado recién tenemos este o de que podemos usar condiciones que mezclen que mezclen también que hagan combinaciones y no solamente promedio promedio entre cosas los promedios son sencillos de hacer a nosotros nos aliga calcular un promedio listo se ordena y funciona el algoritmo pero el algoritmo también puede funcionar con condiciones de habilitación como esta solo que no hemos pensado mucho en ello no hemos pensado en un sistema que ha cambiado enormemente desde el punto de vista de la población que atiende que ha cambiado por la diversidad tanto de la oferta educativa superior universitaria superior tanto en instituciones como en carreras y también por el público que accede hoy día es un público bastante más diverso que el que accedía antes y el cambio cultural que ha sido tan difícil tiene un problema que juega en contra en Chile se le da una importancia enorme estas pruebas con ese mapa que le mostré se aplican en una en un evento nacional muy parecido a las votaciones tiene la misma épica el mismo compromiso del país para ayudar para para hacer lo posible para participar etcétera y sus resultados adquieren una importancia exagerada mucho más allá que aquello para lo que sirve en Chile los extranjeros se asombran dice personas de la tercera edad en Chile recuerdan cuántos puntos sacaron en las pruebas de actitud académica y a quién le ganaron bueno y en esto de cambiar por ejemplo las condiciones de acceso y pensar en algo más flexible también luchamos en contra de algo que las universidades hacen que ponen barreras de entrada más altas no porque esas tengan en una explicación en evidencia de que están seleccionando a los estudiantes que realmente pueden desarrollar trayectorias exitosas en la universidad sino por prestigio porque la universidad entiende que si pone altas exigencias para su ingreso es más prestigiosa exactamente el problema cultural de lo que nos hablaba Luis nosotros evitamos hacemos todo lo posible para que no hagan ranking de colegio y todos los años en la prensa hay ranking de colegio y algunas universidades ayudan entregando información para hacer los rankings de colegio ha sido imposible que tal tiene asociado esta suerte de prestigio asociado a las pruebas que es absurdo bueno ¿hacia dónde vamos? lo que son proyectos lo que estamos haciendo son hay que hacer una prueba de escritura no con fines selectivos no hacer una prueba selectiva que todas las pruebas evaluan competencia separar las pruebas de ciencias se están haciendo los estudios tenemos muy bonitos resultados para poder separar las pruebas de ciencias aplicar más veces al año no en el evento único que para el país que se hace con la fuerza policial etcétera con esta épica increíble cambiar la metodología de cálculo puntual que nosotros estamos usando hace dos años que cambiamos la metodología de cálculo puntaje en realidad la metodología claro estamos usando teoría de respuesta al ítem que entrega algo mucho más preciso pero igual después lo deformamos bien igual después lo deformamos normalizando en general se trata hacia dónde vamos más y mejores pruebas más justas más precisas más pertinentes mayor inclusión mayor transparencia mayores debates mayores diálogos a todo nivel porque se trata de cambios culturales queremos niveles técnicos sociales y políticos un sistema de acceso más flexible que acoja la diversidad esto no se lo voy a mostrar y yo creo que ya les dije que necesitamos discutir la admisión más allá de la selección pensar en otras formas de uso de las pruebas otros tipos de pruebas por ejemplo entregar niveles de desempeño decir qué significa un determinado puntaje podrían usarse como condiciones de habilitación no sólo haciendo promedio sino que también combinando como condiciones de habilitación y fortalecer el sistema centralizado con mayor pertinencia y flexibilidad eso es muchas gracias y disculpen si me pasa muchas gracias Leonor si dejas de compartir eso muchas gracias Leonor por la presentación como eres de la casa dejamos un par de minutos más de presentación y era un tema era un tema algo efectivamente algo distinto Leonor nos da cuenta de los grandes cambios que están ocurriendo en el sistema de pruebas de admisión universitaria las dificultades que tenía cómo efectivamente tener un sistema o unas pruebas más justas mejores pruebas más justas precisas y pertinentes y cómo podemos avanzar a un mayor uso de las pruebas de los resultados de la información que nos arrojan esas pruebas y cómo podemos pensar en un sistema de admisión más flexible de admisión universitaria nuestro próximo invitado es Daniel Rodríguez él es el secretario ejecutivo de la agencia de calidad de la educación que es la encargada de en el mundo escolar básica media y hoy día incluso también en el mundo en el campo en el nivel de educación parvularia de la evaluación a través de pruebas estandarizadas pero también de un sistema de visitas institucionales a las escuelas o inspección escolar él previamente fue asesor de la unidad de currículum y evaluación del ministerio de educación también fue jefe del departamento de estudios internacionales de la agencia de calidad y director ejecutivo de la fundación acción educar bienvenido Daniel gracias por acompañarnos adelante con tu presentación muchas gracias Xavier muchas gracias por la presentación y la verdad es que perdón que haga algo personal pero es un privilegio estar compartiendo panel con estas invitadas yo por casualidad estudié en la universidad de Bristol nunca pensé en mi vida que iba a compartir un panel con Joan Baird así que en lo personal es muy gratificante estar acá lo agradezco mucho también voy a pedir si me confirman que se ve la presentación y se oye bien sí bien mi presentación se va a centrar específicamente en 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 cómo desde la práctica o desde la política pública observamos el el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad chileno y cómo se enfrenta al nuevo contexto mundial y específicamente nacional y la verdad es que me di cuenta que es una combinación entre las primeras presentaciones y la presentación de 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 Leonor dado el importante la idea del contexto y del cambio cultural atraviesa también mi presentación lo primero que quisiera como ponernos a todos en el mismo nivel de comprensión del sistema de aseguramiento de la calidad vigente en Chile que data de 2009 en su diseño más general y de 2012 en su diseño más específico es una de las últimas políticas públicas que en educación que contaron con un consenso relativamente transversal y y hacen parte de un ciclo de reformas que tuvieron que ver con un foco específico en la calidad de todo de todo el sistema lo que me interesa poner en evidencia aquí es que hay ciertos principios que no estaban y que aparecieron en este sistema y que son importantes de tener en cuenta primero el el sistema de pesos y contrapesos institucionales la idea que existen distintas instituciones dentro del sistema educacional chileno que cumplen distintas tareas y distintas tareas en relación a los establecimientos pero también distintas tareas entre sí tienen control controlan entre sí el quehacer de cada una de las instituciones y esto es importante porque uno de los fundamentos de la idea del aseguramiento de la calidad en este diseño es que la autonomía y la libertad de los sostenedores y de los colegios se resguarda por un una especie de control cruzado entre las entidades del Estado para evitar una suerte de dominio total de una visión de calidad o de una comprensión de lo que debe ser una escuela o de una sola manera de alcanzar dicha calidad por lo tanto separamos el cumplimiento de la ley y de la normativa en la superintendencia la evaluación de estándares y de resultados a través de la agencia de calidad que es la institución en la que yo trabajo y el ministerio como diseñador de política y el Consejo Nacional de Educación como control técnico-político de las decisiones tomadas por las administraciones digamos seculares lo central es que es un sistema que tiene un equilibrio que puede ser que ha sido cuestionado que puede ser como todo cuestionable un equilibrio entre rendición de cuentas que tiene que ver con sanciones tanto legales tanto económicas como legales a los establecimientos por el incumplimiento de la normativa y sanciones que uno podría definir como blandas que tienen que ver con la circulación de información pública sobre la calidad de las escuelas que tiene que ver con la ordenación o la clasificación de establecimientos y consecuencias duras que tienen que ver con el cierre o la pérdida de reconocimiento oficial más bien técnicamente pero para nuestros invitados internacionales el cierre de las escuelas en el caso de una persistente clasificación baja en resultados controlando por nivel socioeconómico hasta cierto punto y por un lado ese es el lado de la rendición de cuentas y del control para hablar en términos de las presentaciones anteriores y del apoyo tenemos la orientación en el caso de la agencia también la superintendencia ha ido tomando un rol de acompañamiento bien interesante que no está en su normativa pero ha ido asumiendo ese rol y el ministerio que tiene el rol del apoyo directo a los establecimientos pero ha sido más lento más tímido y más inconstante en la provisión de ese apoyo y la agencia que hace visitas de evaluación a los establecimientos la idea es estas visitas no son punitivas no tienen es una evaluación entre comillas formativa y su objetivo es generar un informe que ayude al establecimiento a la escuela a tomar decisiones en pro del mejoramiento dentro de esta figura solo muy brevemente nuestro rol de la institución que yo dirijo y de lo que me voy a especificar más en esta presentación es evaluar es decir medir los logros de aprendizaje y los procesos de gestión de los establecimientos la medición es esencialmente estandarizada anual mediante pruebas que son sensales son aplicadas a todos los establecimientos del país y a todos los niños la orientación que tiene que ver con estas visitas que permiten evaluar en base a estándares y luego recomendar mejoras en los procesos de los distintos procesos de las de las escuelas así como también interpretar o facilitar la interpretación de los resultados de las evaluaciones sensales y estandarizadas para los colegios e informar que es difundir lo más posible los resultados de las evaluaciones asegurar que sean bien comprendidas por todos los actores de la sociedad y que sean utilizados para la toma de decisiones educativas tanto a nivel de política como también a nivel de establecimiento este es nuestro nuestro rol y bueno y aquí voy a entrar en ya el me salgo de lo teórico y entro a la dura realidad interesante la presentación creo que era de Luis que decía no el mundo como uno quiere que sea sino el mundo como es bueno entre 2019 y 2020 ya lo contaba Leonor hubo una coincidencia para nosotros bastante improbable primero el aseguramiento de la calidad el ciclo de aseguramiento de la calidad que es de cuatro años que es cuánto tiempo básicamente una escuela puede estar en el peor nivel de forma consecutiva para implicar el cierre del colegio se cumplía en 2019 en 2020 en realidad pero en 2019 ya se iba a visualizar cuáles iban a ser las primeras escuelas que iban a tener que cerrar por resultados en la historia de Chile y por lo tanto correspondía en este en 2019 y 2020 la evaluación del sistema es decir ver los primeros resultados y ver bueno funciona no funciona vamos a cerrar estas escuelas que nuestro sistema nos dice que deben cerrar por sus bajos resultados ha mejorado el sistema educacional como resultado de la aplicación de un sistema de aseguramiento la verdad es que este año el 2019 y 2020 era un año crítico para el sistema de aseguramiento de la calidad pero al mismo tiempo en estas fechas nos encontramos con una crisis sanitaria global que es la crisis del COVID-19 que implicó una alteración mayúscula del sistema educacional y que básicamente suspendió prácticamente toda la operación del sistema educacional con la notable excepción de la PSU ahí felicitaciones a Leonor y luego también en Chile una crisis política enorme de gran magnitud que obligó entre muchas cosas a repensar o a restablecer una expectativa de la relación entre los ciudadanos y el Estado obviamente esa es una interpretación que tengo yo de qué es lo que se plantea en esta crisis política pero sin duda es un elemento importante es decir hay un cuestionamiento respecto a cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos y esto evidentemente tiene un impacto en el sistema de aseguramiento de la calidad porque es una forma bastante clara en la cual el Estado el Ministerio de Educación o el sistema estatal educacional se relaciona con los ciudadanos entonces en esta coincidencia que como digo ahí era improbable nos obligó o más bien nos obliga a tener una reflexión bastante intensa respecto a nuestro sistema de aseguramiento de la calidad voy a ir entonces punto por punto el primer punto evaluar al sistema por sus resultados qué fue lo que nos logró arrojar el sistema hasta hasta pre-pandemia digamos previo a o a los desórdenes sociales o este estallido y la pandemia el sistema para ser lo más neutro posible y sacar mi interpretación de la mesa el sistema mostró variación mostró reacción ante un sistema de clasificación y de altas consecuencias si en el 2016 633 escuelas fueron clasificadas en la peor categoría fueron ubicadas en la parte más baja de la tabla como decía Luis el 2019 que fue el último año de operación del sistema normal estos estas se redujeron bastante y en rigor 437 un 69% de las escuelas lograron salir de esa categoría en algún momento y 120 se mantienen tras cuatro años de operación del sistema de consecuencias blandas entre comillas 120 permanecen en esta situación y la ley permite una última distinción entre estas 120 cuáles son las que realmente no muestran ningún indicio de mejora en sus resultados son 36 es decir de 630 escuelas 36 son las que se encuentran afectadas de esta el máximo high stakes que tiene nuestro sistema que es el cierre por resultados lo que nos hace pensar y evidentemente ahí hay que abrir la discusión respecto a cómo interpretamos estos resultados se comentó un poco antes Melanie comentó de la trampa en los resultados la trampa en las pruebas la alteración de las evaluaciones el teaching to the test todas esas cosas pueden estar influyendo en esto efectivamente no tenemos evidencia sustantiva de que eso ocurra o no ocurra pero también no podemos descartar la hipótesis de que el establecimiento de consecuencias duras en el sistema haya generado una movilización del sistema no podemos descartar esa hipótesis y en lo personal yo creo que hubo un factor de movilización si uno se reúne yo me reuní personalmente con los 36 establecimientos en esta situación y la verdad es que uno aprende dos cosas primero que es muy heterogéneo es decir en esos 36 hay varianza y que no observa el modelo que no observa la evaluación estandarizada hay algo ahí que no son todas iguales y lo segundo es que hay establecimientos que toman medidas ante la presión del sistema y hay establecimientos que no toman medidas y los que no toman medidas tienden a estar bastante más debajo en este modelo digamos pero esta es la imagen del sistema estos son los resultados del sistema de altas consecuencias en el último día normal de la historia reciente de nuestro país antes de la pandemia y de los cambios del estallido social esto es solo un detalle más de lo anterior no voy a insistir pero si lo llevamos a número de estudiantes y comparamos la clasificación más allá de cuántas escuelas se hayan mantenido persistentemente en el nivel más bajo y por lo tanto enfrente las altas consecuencias sino el número de establecimientos el número de niños en establecimientos clasificados como insuficiente de 2016 a 2019 casi 70.000 estudiantes salieron o están fuera de establecimientos que son insuficientes o en realidad es que sus establecimientos ya no están clasificados como insuficientes pero también este dato debe hacer pensar que hay un efecto en el sistema porque la clasificación no varía son los resultados los que varían y efectivamente uno debe hacerse cargo de que hay algo aquí en operación hay fuerzas en movimiento que no digo que sean la competencia lo dudo mucho yo creo que es más bien la movilización de capacidades que logra generar un impacto en el sistema el segundo punto de esta coincidencia improbable fue la crisis del COVID-19 y esto nos llevó a varias cosas que yo quise definir aquí cambios de enfoque y cambios operativos y aquí van a ver que esto hace bastante esto es la práctica digamos pero hace bastante eco con lo que mencionaban las expositoras anteriores a mí en relación al cambio de enfoque nosotros nos vimos forzados pero también tuvimos el impulso natural por decirlo de alguna manera de reenfocar o reequilibrar la rendición de cuentas y el apoyo o la orientación siendo una institución que tiene ambas funciones el apoyo y la orientación perdón la rendición de cuentas y gracias gracias y la orientación tuvimos que enfocarnos muy rápidamente en reequilibrar y enfocarnos 100% a la orientación lo siguiente fue que más allá de la medición a lo que debimos enfocarnos es al monitoreo y eso implica una respuesta mucho más rápida a las necesidades del sistema que lo que era la evaluación estandarizada que es mucho más lenta de procesar y sus resultados llegan a destiempo a las escuelas necesitábamos llegar con resultados inmediatos y el tercer punto interesante de lo que ha ocurrido es la inversión de roles ya no es o lo que nos dimos cuenta nosotros no es el estado o el gobierno el que le dice a las escuelas lo que necesitan sino que las escuelas manifiestan cuál es su necesidad y nosotros tratamos de responder a esa necesidad los cambios operativos que tienen muchas consecuencias en el funcionamiento del sistema tienen que ver con la desestandarización de las condiciones de evaluación eso quiere decir que ya no tenemos la posibilidad de comparar resultados entre entre años nos hemos quedado sin información de esa naturaleza debido a que dado que las escuelas han estado cerradas no hemos podido aplicar en condiciones que permitan comparabilidad y validez y creo que también se mencionaba en una de las presentaciones anteriores hubo una digitalización muy acelerada que obligó a básicamente todo lo que hacía la agencia anteriormente tanto las visitas las inspecciones como también la evaluación hacerla en un formato 100% digital y bueno como reacción a esto se crearon varias herramientas nuevas el diagnóstico integral de aprendizajes que es una evaluación de aula pero provista por el estado en todos los niveles educativos prácticamente junto con un cuestionario socioemocional la agencia conecta que es una iniciativa de creación de redes de colegios que han enfrentado desafíos de la pandemia de manera similar y agencia orienta que es mentorías específicas asesorías específicas a equipos directivos en relación a la pandemia que se implementaron durante el año pasado no tengo mucho tiempo pero solo decirles que a pesar de ser herramientas con el nuevo enfoque es decir voluntarias sin consecuencia y y un poco de alguna manera fuera del sistema formal de aseguramiento de la calidad tuvieron una impresionante recepción por parte del sistema casi todas las escuelas participaron de alguna manera u otra tuvimos un millón ochocientos mil estudiantes evaluados más de cuatro millones de instrumentos rendidos de un instrumento voluntario y la crisis política voy a ir bien rápido acá como muestra la imagen ahí aquí son estas muñecas rusas es decir nos estamos preguntando sobre cuál es el rol del estado en educación sobre cuál es el rol del estado en el aseguramiento de la calidad que es un poco lo que hemos conversado acá y luego más específicamente cuál es el correcto equilibrio entre represión y apoyo a las escuelas y obviamente estas discusiones hoy día son parte de algo mucho más general y más grande que la misma política que nosotros impulsamos y tiene que ver con una reflexión mucho mayor y con lo que decía Luis y también Leonor del cambio cultural y con esto termino cómo observamos nosotros que debe ser el sistema de aseguramiento de la calidad en el futuro entendiendo estos tres factores de cambio o estos tres factores que generaron esta incidencia única en el sistema de aseguramiento de la calidad primero basado en la confianza entre escuelas estados padres y que la responsabilización no deje de existir pero que esté enfocada al actor correcto lo que uno ve cuando llega a ver a las escuelas más desprovistas del país a las escuelas que están peor clasificadas lo que ve es que gracias a Xavier con este término lo que uno ve es que el responsable no es el director o el responsable no es la escuela el responsable no es todas las medidas que pudo haber tomado la escuela para hacer su trabajo ya las tomó y la responsabilidad está en otra parte no es que la responsabilidad no debe existir sino que debe ser correctamente enfocada debemos mantener un sistema sensual y transparente más transparente que el que tenemos ahora pero no podemos dejar comunidades afuera o colegios afuera en un país tan sumamente desigual creo que tiene que ser un sistema flexible y descontextualizado y contextualizado perdón en qué sentido que sea menos mecánico que el de hoy día hoy día es evaluación clasificación ordenación y cierre eso debe ser más contextualizado debe ser evaluado externamente es algo que no ha ocurrido en estos cuatro años de operación no ha tenido una evaluación externa debemos forzar herramientas que faciliten la focalización y el apoyo sin excluir a los que no están clasificados en los niveles más bajos hoy día tenemos un sistema muy focalizado en los establecimientos de peor rendimiento y la verdad es que debiéramos pensar en apoyo a todos los niveles no solo a los demás rendimientos y finalmente yo tengo la convicción de que el sistema debe tener consecuencias debe tener algo que he discutido en otras ocasiones algún sistema de salida no puede ser que los establecimientos permanentemente se mantengan en un nivel de bajo rendimiento sin que exista algún punto en que eso se solucione de manera definitiva muchas gracias esa es mi presentación muchas gracias Daniel por tu presentación todos han sido muy interesantes efectivamente y se nos va ahí yendo el tiempo así que vamos con el panel a tratar de poder hacer una breve ronda de preguntas yo he estado tratando de y me he estado mirando las preguntas que han ido llegando voy a tratar de resumir es imposible poder hacer cada pregunta que el público hizo pero si yo tratando de para nuestros panelistas internacionales si pueden en muy muy breve en un par de minutos es como hay varias preguntas respecto de cómo avanzar en esta idea más en concreto cómo avanzar en esta idea de una accountability inteligente de cómo generar confianza cómo generar confianza en los sistemas de en estos sistemas de evaluación en Chile hay una cierta tensión como ustedes pueden haber observado en las otras presentaciones una enorme una enorme las pruebas estandarizadas tienen una una enorme consecuencias e importancia y por otro lado es como cómo se genera confianza cómo es más útil cómo se puede utilizar más por las escuelas ayuda más al mejoramiento yo diría de varias preguntas que llegaron al respecto de esta idea de un sistema accountability más inteligente y de nuestro para nuestros panelistas nacionales varias preguntas respecto de bueno si creemos que que el aprendizaje es multidimensional que que existen distintas maneras de evaluar etcétera que que la evaluación estandarizada tiene limitaciones cómo podemos avanzar en tener más que solo nuestras pruebas nacionales cómo estandarizadas cómo podemos tener un sistema más complejo cómo podemos utilizar o incorporar cosas más cualitativas a esta a esta a estos sistemas de evaluación a estos sistemas de evaluación por ahí las preguntas tratando de juntar un poquito para que y que cada uno de nuestros panelistas tenga un par de minutos para abordar esto para abordar esto vamos a seguir el mismo orden de las presentaciones para poder en esta ronda de preguntas así que comenzamos con Melanie muchas gracias es realmente una muy buena pregunta creo que un buen punto para comenzar es pensar respecto el construir capacidades debemos involucrar a los profesores para poder desarrollar este tipo de evaluaciones para cambiar la cultura es algo de lo que estábamos hablando proveer más agencias a los profesores para que puedan involucrarse en la evaluación y asegurarnos de que estas evaluaciones se convierten en algo relevante para las prácticas profesionales particulares si tuviese que escoger un título respecto de cómo avanzar esa sería mi sugerencia muchas gracias Melanie seguimos con Johan muchas gracias me gustaría decir con esto cuánto he disfrutado las personas y quizás me gustaría me gustaría poder agradecer por esta pregunta estoy pensando respecto de lo que Melanie mencionó al final respecto de las consecuencias de las evaluaciones y el tema de generar confianza que muchas veces estas evaluaciones no son útiles así que cuando estamos viendo las evaluaciones de las escuelas y de los equipos muchas escuelas me están mejorando una pregunta que podríamos hacernos es por qué está el sistema está fallando está el gobierno fallando el apoyo y porque creo que realmente perjudica una comunidad por ejemplo cerrar una escuela así que creo que podríamos pensar cómo utilizar estas pruebas para poder asegurar mayor confianza recolectar información como una base sobre la cual podemos actuar para mejorar las cosas para la comunidad y creo que esa es una forma en la que podríamos pensar cómo usar las pruebas creo que estoy abordando esto quizás de un ángulo un poco distinto muchas gracias Joan por tus reflexiones me pedimos a Luis también si nos puede nos puede dar alguna de sus reflexiones a propósito de esta pregunta muchas gracias y nuevamente me gustaría agradecer a todas las presentaciones siempre son tan interesantes y es tan interesante escuchar la historia cierto desde adentro de qué es lo que está sucediendo cierto en diferentes países y quizás si lo pudiese continuar cierto el hilo que comenzó Melanie y que Joan ha desarrollado estoy pensando en dos cosas una es la pregunta respecto de estimular una conversación respecto de qué es lo que estamos tratando de hacer en Chile y por qué importa creo estamos tratando de evaluar escuelas cierto o estamos tratando de ayudar a las escuelas pero también haría el argumento cierto respecto de cómo podríamos darle por ejemplo confianza también a los políticos cierto para que puedan moverse cierto y cambiar las direcciones y creo que muchas veces cuando trabajamos por ejemplo con comunidades internacionales y ofrecer ese tipo de confianza donde no necesariamente aprendiendo de otros países sino aprender con otros países países que están enfrentando o están abordando los mismos aspectos o los mismos problemas y donde hay más espacios cierto para explorar y desarrollar ideas para darle más confianza para que puedan pensar en cambiar un poco la dirección como Melanie dijo hay asuntos en las clases como Joan dijo hay asuntos en la comunidad pero también pienso que está este elemento nacional cierto elemento y que trae que junta digamos que une el aspecto nacional e internacional y que los cambios de procesos de cambio pueden ser trabajados de esta forma muchas gracias Luis si al respecto de cómo avanzar en un sistema más también que evalúe más multidimensionalmente o otras dimensiones y con otras aproximaciones en el sistema nacional entonces le dejamos la palabra a Leonor y después a Daniel a ver yo creo que las tres expertas que han hablado antes dieron respuestas tan correctas que yo poco puedo agregar excepto que saco conclusiones cómo se puede ayudar desde las pruebas que pueden tener estas pruebas de selección de altas consecuencias que impactan en el currículum que realmente se implementa en eso evitar que hagan estos rankings de colegios cómo desde de ese lugar se puede apoyar a estos esfuerzos por por cambiar los sistemas para ser sistemas más justos más colaborativos y también más sostenibles que efectivamente logren los objetivos que se que se plantean estos sistemas de aseguramiento de la calidad yo creo que por largo tiempo hubo también mucha polarización respecto de qué es lo que persiguen o cuál fue su origen de estos sistemas y al menos desde lo que nos tocó vivir a nosotros con la explosión social realmente nos sentimos casi sobrevivientes de milagros porque fuimos blanco de guerra en esa movilización y sin embargo nunca perdimos la fe que teníamos mucho que conversar también con quienes nos atacaban y fue muy bueno hemos conversado con todos ellos y realmente creo que son importantes estos diálogos y la integridad de la que habló Luis o sea esta transparencia e integridad son esenciales para armar sistemas no es solo un problema técnico no es solo un problema técnico es un problema que hay que hacerlo con mucha conversación mucho más interesante las respuestas de las tres expertas previas ellas son las que han pensado más de esto y también Daniel que están seguramente a la calidad yo no adelante Daniel gracias Chavier respecto a tu pregunta creo que es muy importante para iniciar o para seguir esa conversación que dice Leonor no otorgarle a los instrumentos más funciones de las que pueden dar ni expectativas a la sociedad de que esta información puede lo que puede decir entonces yo creo que la tendencia hacia cómo evaluar otras cosas o qué más evaluar tiene que estar en el contexto de que no debe ser estandarizado ni censal y que no necesariamente va a ser traducido en un número y que no necesariamente va a poder dar resultados a nivel nacional yo creo que se relaciona con lo primero que mencionó Melanie de los datos de la datificación creo que tenemos que bajar las expectativas de la datificación de que no todo va a poder ser dicho en datos y que hay que estar bastante conformes con eso y seguir viviendo felices a pesar a pesar de no tener un indicador nacional de bienestar o un indicador nacional de lo que tú quieras de resiliencia de felicidad de lo que tú quieras medir yo creo que hay que pensarlo hay que darle a la herramienta lo que puede hacer porque si no la vamos a destruir y creo que la base del diálogo que menciona Leonor es esa y respecto a las consecuencias que creo que no puedo dejar de referirme a lo que mencionaron de cerrar una escuela evidentemente que el cierre de una escuela es algo que nadie persigue en sí mismo y yo creo que efectivamente es interesante que uno pueda darle a los elaboradores de política pública o a los políticos salidas distintas a simplemente el cierre pero creo que es muy importante sí pensar y dialogar respecto a cuál es la salida porque efectivamente yo creo que la responsabilización es clave y que el Estado debe sancionar y debe castigar al que no está siendo capaz de proveer educación de calidad pero hoy día ese castigo no está cayendo sobre el que tiene que caer está cayendo sobre el eslabón más débil sobre el director de una escuela o una comunidad que tiene su escuela y en realidad efectivamente cerrar una escuela no es un beneficio para una comunidad pero existen muchas capas administrativas los alcaldes del mismo Estado y otros más que deben responder ante la crisis de una institución de una escuela que llega a ese punto y eso es lo que yo creo que no debe sacarse de la discusión de manera tan radical muchas gracias muchas gracias Daniel estamos en el tiempo así que agradecer a nuestros panelistas a toda la gente que se conectó no solo de muchos lugares de Chile sino también de Colombia México España Brasil que se han conectado a este seminario lo que nos queda claro es que esta es una conversación que ahora se inicia pero que debe continuar respecto de la relación entre el sistema de aseguramiento los sistemas de evaluación y la escuela como decía Daniel y como nuestros panelistas nos han puesto este desafío de un cambio cultural a un sistema de accountability o de rendición de cuentas mucho más inteligente que sea mucho más útil para el mejoramiento de la escuela para generar confianza y para apoyar el desarrollo las capacidades docentes directivas en nuestra escuela muchas gracias gracias a el CIAE y a CELIDER que en esta alianza han desarrollado este seminario y esperamos encontrarnos prontamente en otra de estas conversaciones respecto de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad muchas gracias